¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. ¡Cuidado! Vamos a ir al laberinto, pa. Últimamente, pues me gusta ir al laberinto, men. Ajá, me hace bien a mi alma, aunque me están metiendo unas tremendas folles. A ver, ¿en qué iba? Me funaron, ¿verdad? Me funaron y perdí gatos a lo menso. ¿Y qué era, pa? Era... Ah, no, sí avancé, porque el gorila... Ajá. Entonces, ok, son rojos, son rojos, pa. O sea, ¿es momento de sacrificar a alguien que vaya contra rojos rojos? Si pudiera estar el de las espaditas, men. O ya lo perdí a lo tonto. Neta que si perdí al de las espaditas a lo menso. Ya no está... A ver, ¿por aquí? ¡Ay, lo perdí a lo menso, men! ¿Por qué hice eso? Si eso es muy bueno. Ok, el viejo en cuera. Ajá. ¿Esa tipa es contra el mensajero, banda, ni de chiste, verdad? ¿Este puerco qué? Es fuerte contra rojos, papi, pero es muy bueno. Ok, es de la bañera, es God, men, pero lo tengo a nivel este. Bueno, no sé. Este... Va, pues ese. O el achero, men. Bueno, es que el achero está... ¿Qué le pasaba? El puerco este, es que ese también está muy bueno. Banda muy alto nivel y así. El torpedo, men. El gatorpedo, ¿qué era? Resistente. Resistente. A ver, pues. Eu confio en vos, eh. Luego está el miniacherito, la vaquita. Y ya de en adelante, no sé, el taumaturgo. No sé cómo se llama, men. Yo creo que aquí de... La babosa. La babosa, perfecto. Team de los God. Team de los God. Lo malo es que la parisina la tengo que llevar a fuerzas, men, porque la parisina es muy buena. ¿Por qué cuesta 30, guacho? Es muy fácil. ¿Me estás intentando decir que soy un pendeje? Hoy está muy alto el volumen, ¿no? Nah, no creo. Mira, güey. El mejor gato del mundo. El vato y sus manitas, güey. El vato y sus manitas. Velo, velo, velo. El gato y sus manitas. Está muy chido. Me encontró... Ajá, la neta. Ojo escupido. Ve nomás cómo tira fueguito, men. Y no hace nada. Una máquina. Una máquina sin duda. Oye. Escucho fuerte. A ver, espérame. Pues no, banda. Creo que sí estaba bien. Creo que sí estaba bien. O bueno, no sé. ¿Así? Yo confío en que puro gatorpedo se pase esto. Bueno, ya no confío. Ya no confío, ya no confío. Parisina. Ya no confío, banda. Como que al final valió que eso. Vamos así. Vamos así. Ir a el gato carrito. Tal vez tampoco lo tenía que haber traído tan pronto, ¿no? Seguramente lo voy a perder, banda. Y no es tan malo. De hecho, es que no es malo. El gato carrito es muy bueno. Y si lo mutas más. Nada más que no lo he mutado, ¿no? Porque tienes que pasar a un nivel de algo así, creo. De algo así que está medio difícil, ¿no? No me acuerdo. Ponemos a la tipa esa que rueda, men. Que por cierto, se supone que la tipa que rueda debería meter crítico. Y nunca jamás hace crítico, ¿eh? Un capo. O sea, va en contra de la razón, men. Le vale burger lo que tendría que hacer y no hace nada. Un capo, definitivamente. Y esta mona china de aquí ataca tirando una piedra. Es hermoso. Es arte. Eres arte, mami. Ingatún nos está metiendo replicasos. ¡Fuego! Está muy fácil el nivel, siento. Siento y presiento que el nivel está muy easy peasy. Háganse un lado, perros. Háganse un lado. Qué replicasos, pa. Literalmente, si algo nos está atrasando son los replicasos. Pero esto ya está, ¿no? Si hubiera sido una mala idea traer el mensajero o algo así muy OP. Porque estaba muy fácil, pa. Aún está muy fácil esto. Permiso, permiso, fracasados. Permiso, permiso, permiso. Aunque yo me acuerdo que el nivel del gorila lo había perdido, ¿no? Ah, no. Parisina se rifó. Sí, sí, sí. Ya me acordé, banda. Parisina se rifó. A Parisina espero no perderla jamás, banda. Muy, muy buena. Es que fue un error usarla tan pronto también, ¿no? Bueno, no, porque sí me salvó contra el gorila. Entonces, error, tanto no. No me quites mis gatos, please. No me quites a Parisina. Eh, S-13. Entre más me lo... Eh, je, je. Ok, perfecto. El torpedo. El torpedo se me hace lo mejor de esos. Bueno, todos se me hacen medio basuras, pero el torpedo es el mejor. Bajo tierra S-14. Oye, qué bonito que te muestran contra que vas, ¿no? Ocupamos crítico. Ocupamos crítico, banda. Ocupamos crítico. Y gato. Y me quitaron a alguien que según hace crítico. Lo bueno es que ya sabemos que es muy mala, pero... Ah, tengo crítico contra rojos, ¿no? Ha shiflado. ¿Por qué me sale esto, men? ¿Qué es esto? Evasión. Ah, estoy re loco. Es este. El vato, men, escoge evasión. A ver, crítico. Debería ser uno que sea malo, ¿eh? Debería ser uno que sea malo para el crítico, banda. Pero es que todos los que tengo son god. Bueno, no tanto. A ver. No, ¿sabes qué? No creo necesitar... O sea, sí... Me la voy a jugar, banda. Es que, ¿sabes qué? Siento que van a ser tan débiles, banda. Que no ocupo el crítico. Y que sea un desperdicio llevar crítico. Así que lo que quiero es llevar una vaquita. Porque tú no sé... No sé si tú sabías eso. Ahí te va la explicación de la ciencia, banda. Resulta que los que les tienes que hacer crítico. Tienen muy poquita vida, men. Pero como reducen todo el daño a uno. Pareciera que tuvieran mucha vida. Pero entonces para eso tienes cosas como esta vaquita, men. Que hacen un ataque muy rápido y así. Y le voy a llevar la nave espacial nomás. Porque ni sé para qué sirve. Este... Ajá. Todo el daño que se comen, men. Lo reducen a uno. Entonces las unidades que atacan muy recio. Pues le van haciendo uno, 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 uno. Y así. Y así puedes dormirte estos puercos. Sin que sea tan difícil, ¿sabes? Mira esto. O sea, y sin necesidad del crítico. Asteriscos me lo funan de un golpe, ¿no? Si me lo funan de un golpe ya perdí, banda. Sorry. Sorry. ¿Qué te estoy diciendo, pa? Lo durmió rapidísimo. No hacía falta crítico, viejo. No hacía falta crítico, viejo. Ok, estamos bien. Lo que sí podía estar feo es la cabezota. Pero ahorita vemos qué pedo con la cabezota, banda. Mira, 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 mira. Atacamos rápido. Ok, ya llegó ese puerco. Hay que tirar el lacherito, men, que en teoría debería servir. Anda tú. Anda tú. Aquí se está. Torpedo necesito que le tanquees, papi. Es que creo que el torpedo sí es buen tanque porque es resistente o algo así. Escúpele, pa. Escúpele en el hocico. Digo, ajá. Escúpele. Esto. Ok, no, no, no. Cuin, cuin, cuin. Fuego. Fuegardo, papi. Anda el perro. La cabezota se está poniendo rebelde, men. La cabezota se está poniendo... Pero no pasa nada. Creo que sí la dormimos. Easy. Cuin, cuin, cuin. Mejores amigos por siempre, cuin. Vamos así. Síngenselo, pues. Ahí está. Ay, no. Cómo molesta usted, joven. ¿Por qué son dos? Pensé que ya había ganado, men. Ya sabemos que tu nivel está bien fácil, puerco. Pero déjame pasar. Ya sabemos que tu nivel está bien fácil. Deja de mentirte. No nos haces nada, viejo. Quítese. Banda, esta podría ser partida de esas que duran 47 años. Nomás porque los enemigos no se rinden, guacho. Esas me estresan. Neta que esas me estresan. Ok, ok. Ahí vamos, viejo. Ahí va. Otra vez tú, perro. ¿Cómo? Búscate una vida o algo. La titán está tanqueando al hermoso, eh. La titán está tanqueando muy bonito. Gracias, señora. ¡Fuego! Perfecto. Perfecto. Cago eso. Cago eso. Vientos. Vientos. Cuin, cuin, cuin. Y ahí estamos, mi perro. Blum, blum, blum. Ahí hay agua. Perfecto. Giggis, mi puerco. Giggis. Tut, tut, tut. Oye, no me dijo nada. Ah, no, pues no. No te da nada de tut, tut, tut. A ver. Nivel 14. Soy una máquina yo, banda. Soy una máquina. Ingatú. Salvamos a la parisina. Obviamente, pa. Esto sí es medio estresante, banda. Tener que estar acomodando el de acá cada rato. Esto sí me estresa. La neta. A ver, ¿y qué me pongo ahora, guacho? Ahorita vengo, banda. Voy a escoger qué me pongo ahora. Siento que los niveles aún están muy fáciles, banda. Y gracias a parisina van a estar todavía más fáciles. Así que voy a llevar dos huevos. En su forma de huevo, pa. Son muy buenos. Literalmente esas cosas no las puedes usar hasta que las sacas del huevo, eh. O sea, el huevo nunca hace nada, men. Míralo, míralo, míralo. Velo, velo, qué útil. Velo, velo. Y ve a este, banda. Ve a este. Ni me acuerdo de qué son cada uno, banda. Huevo N. Ah, ese es contra Akus. Y este es contra todo. Huevo místico. A chingay, ¿y sé dónde lo saqué? Es el legendario huevo místico, pa. No tengo ni idea de dónde saqué eso. Ok, espérate, papi. Espérate, espérate. Ok, le estoy regando. Le estoy regando, le estoy regando, le estoy regando. Parisina, 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 Parisina. Ok, ok, ok. ¿Por qué tiene tantas cosas antes de Parisina, guachín? Ándale, perro. Vientos, vientos. Parisina, carreo. Parisina. Parisina. Ok, perfecto. El gato carrito, men. Parisina y gato carrito for the win. Parisina, gato carrito. Hijos del diablo. Ahí estamos, pa. Méndiga vaca. Fuego. Pinqui vaca. Ahí estamos, pa. Ahí estamos. Sí se gana, pa. Sí se gana. ¿Cómo no vamos a afonar una vaca, por favor? Por el amor de Dios. Chinguense la vaca. Ahí está. Perfecto. Ya cagó, ¿no? Ya ganamos. Men, no revisé que iba a venir en este nivel, eh. Tal vez eso fue error mío. ¿Qué? Mejores amigos por siempre, Quinn. Men, estoy practicándolo para saber cantar la canción de Gary, yo sé que estuve, mar. Ese es un carajo que te vuelves famoso, men. Ese es un carajo que todo el mundo te va a amar, men, si te cantas la de Gary. Yo sé que estuve, mar. Y si te sabes la parte donde Patricio dice, quiero maní. No, hombre, pa, la rompes. Enamoras a todo el mundo, banda se les para, eh. Ajá. Fin. Mejores amigos por siempre, Quinn. Sigue estando muy fácil, pa. Con Parisina. Sin Parisina estaría horrible. Parisina. Jamás quiero perderte, men. Tú sí eres valiosa. Sí, sí, sí. Tú sí eres culón, digo valiosa. 15. Ok, perfecto, banda, perfecto. ¿Cuántos días me quedan, men? Voy muy mal, ¿verdad? 15 días, nivel 15. Un nivel por día. Ok, me quitaron cosas que... Ay, la titán, men. La titán sí es buena. A ver, voy a acomodar otra vez, ahorita vengo. A ver si con eso no pierdo, banda. Literalmente aquí la dificultad siento que va a subir, eh. Porque si te fijas voy contra un pollo... Ángel, men. Y los pollo ángel no son cualquier cosa. Pero noto muy débiles estos enemigos, banda. Así que tal vez sea un pollo ángel muy, muy débil. Espero que así sea porque si no puedo perder a Parisina a cambio de nada. Espero que sea muy, muy débil como siento que es. Uy, sigo mejorando tranquila, vida. Ponemos una pared, ponemos una Parisina y nos relajamos. Uy, mejores amigos por si... Men, es que la Parisina si te fijas está rotísima, men. Ya tengo dos, ya tengo tres. Ya tengo cuatro. Ah, chingada, tiró un huevo. Ya tengo cuatro. El huevo se me fue por error, banda, perdón. No traía bien puesto el pantalón, eh. A ver, vamos así. Y dame un traje al gordo que antes era morra y luego se volvió luchador de sumo. Un capo, un capo. Así de la vida, men, a veces tú estás así, tranqui, y de repente te vuelves ella, ella, eso, helicóptero o tostadora. Ahí está el pollo, men. Ahí está el pollo. Ok, tranquilos todos. ¡Fuego! La gorda lo va a mandar a hacerse un sándwich. Digo, dale gordis, dale gordis. Oye, creo que era un gato muy bueno la gordis para traerla ya tan pronto. Bueno, ni modo. Es que no sabía qué ponerme, banda. No me acordaba que fuera así de buena. Mira, ataca bien recién. Estaba buena la cosa, men. ¿Por qué lo usé? ¿Por qué me lo gasté? A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Es contra ángeles, perro. No sabía yo que era contra ángeles, men. Ala, ole, ole. No, sí es contra ángeles, pa. Ala, burger, yo no sabía eso. De hecho, ni me acordaba de ese güey quién es y así. Yo no sabía. Qué loco, pa. Qué loco, que los caminos de la vida no son lo que... Entonces ya gané. Pero perdí al gordo, men. Ya está comprometido a que algo le va a pasar, men. ¿A Parisina o a él? ¿O a los dos? ¿O a los tres? ¿O a mi huevo? ¡Fuego! ¡Pinche huevo! Ahí está. Oye, ¿sí te fijas que sí está costando mucho? O sea, sí tenía razón en que el nivel de dificultad aquí sube. Y eso que ese bato es resistente. Pero sí, aquí el nivel de dificultad sube porque ese pollo está aguantando muchísimo. Tú, tú, mi agua, es música, sí, pienso. Oye, otra vez tiene un huevo, no sé por qué. Así es la vida extraña. Mira cómo se rifa ese güey. Y mira cómo lo estunean. GG. Es muy bueno el panzón ese. Pero, este... No, no hay pero. Es muy bueno y ya. Saludos. Mejores amigos por siempre, Queen. Dale, pa. Dale. Funen. Esto es lo que no me gusta, banda. 47 días en funar la base. ¿Qué les pasa? Mejores amigos por siempre, Queen. Ahí está. Premios, please. Chingos de premios. Gatojo súper raro. Está medio D. Está medio D. ¿Qué tan lejos iré a llegar en esto, banda? Yo me tengo fe. 16S. Y nunca he perdido. Inga, tú. Obviamente salvo a la aparición otra vez. Obviamente salvo a la aparición otra vez. Lo que sigue son full blancos, men. Changos. El osito será el momento. Es que ya se sentía fuerte el pollo. Ay, no nos va a andar, bye, chacho. No sé si ya es momento de un poderoso o algo así. Lo voy a pensar. Adiós, bye.